De todo lo que escribió mi padre, que fue mucho, estas son las palabras que más recuerdo. Nada de lo que redunda en el progreso humano se consigue con acuerdo unánime. Y los que han recibido más instrucción que otros, están condenados a dedicarse a esa vida a pesar de los demás. Hubo un tiempo en que el nuevo mundo no existía. El sol se ponía por occidente en un océano por el que ningún hombre osaba aventurarse. Y más allá, el infinito. Mira. Ahora ya ha desaparecido la mitad del casco. Bien. ¿Y ahora? Ahora solo veo el mártir. Cierra los ojos. Y no hagas trampas. Te vigilo. ¿Ah? Ábrelos cuando yo te diga. Una vez le pregunté a mi padre a dónde quería ir. Y me contestó. Quiero recorrer todos los mares. Quiero atravesar todas las inclemencias. Ya. No está. Ha desaparecido. ¿Y eso qué te dice? Es redonda. Como esto. Una esfera. Ja, 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 ja.